Normalmente tras los incendios forestales se nos presenta esta problemática que es el después, sobre todo en todas las actividades de recuperación y reconstrucción en donde nos encontramos con esta problemática particular que es la que vamos a abordar a través de este proyecto de extensión que es la de los animales que se ven afectados por los incendios forestales. Y es ahí donde nosotros los bomberos por lo general no tenemos la capacidad de respuesta para ese nivel de atención que se requiere. Y es por eso que es muy importante la idea esta de involucrar a profesionales, estudiantes y particulares con los conocimientos y las capacidades necesarias para entre todos contribuir a ese saneamiento que por ahí el ecosistema necesita. Y sin entorpecer el trabajo de cuerpo de bomberos, ¿cómo puede ayudar una persona, un ciudadano común? Ese es el otro objetivo con el que nosotros intervenimos dentro de este proyecto que es el de formar, darle las herramientas sobre todo de seguridad para que se puedan autoproteger dentro de lo que es el espacio del siniestro sin una intervención directa en la zona de peligro pero trabajando en segundas y terceras líneas donde pueden contribuir a realizar su actividad sin que ellos corran riesgo y sobre todo sin que entorpezcan la actividad de bomberos y brigadistas que están abocados al combate al incendio. Es ardua la tarea que les está tocando en estos días con este contexto climático, ¿verdad? Se han presentado todas las condiciones ideales para que esto pueda proliferar de manera significativa en relación a los incendios forestales y la verdad que nos están jugando una muy mala pasada pero es parte de las condiciones a las que nos enfrentamos y ya estábamos todos alertados de que esto era una probabilidad y de ahí que empezamos a trabajar en todas las actividades de respuesta dentro de nuestro marco, recordando que en el caso nuestro somos todos voluntarios así que tratamos de acomodar nuestros horarios laborales y particulares para poder dedicarnos a esto y el movimiento, la técnica que estamos utilizando con todos los bomberos de la provincia son los ataques violentos a fin de evitar que trasciendan o que se agranden en el tiempo. Si ustedes se fijan, estos días hemos tenido grandes incendios pero en el mismo día han sido contenidos y han quedado en guardia de ceniza. Eso es un gran trabajo que se debe al mérito de los bomberos, brigadistas que colaboran, como así también de los productores rurales que son una gran ayuda sobre todo en el llano porque ponen a disposición maquinaria agrícola con la que podemos frenar los frentes de llamas que muchas veces con nuestros medios no podemos.